De seguro que estoy soñando Y en mi vida que estar junto a ti Es tan hermoso cariño de mi alma Saber que me quieres Es tan hermoso cariño de mi alma Que soy tan feliz Y si estoy soñando, soñando, soñando Soñando contigo Yo quiero amor mío Nunca despertar Porque al despertar el corazón, corazón, corazón Seguro mis ojos a sufrir Que van a llorar La 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 la, la 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 Es tan hermoso cariño de mi alma Estoy soñando, porque es lo que me está pasando Despierta nunca lo he sentido, no tuve un cariño y siempre sufrí Ahora que estás a mi lado y que tu amor me has entregado Puede haber cosa más linda, fiela de mi vida que estar junto a ti Es tan hermoso cariño de mi alma, sentir que me quieres Es tan hermoso cariño de mi alma, que soy tan feliz Y si estoy soñando, 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 soñando contigo Yo quiero amor mío, nunca despertar Porque al despertar el corazón, corazón, corazón Seguro, mis ojos te juro, que van a llorar La 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 ¡Muchas gracias!